Bienvenidos al programa, en este episodio vamos a hablar de el ensanchamiento de la manga, vamos a hablar de la pérdida de la restricción después de una manga, y vamos a hablar de los mareos después de una manga. ¿Puede estirarse la manga con el tiempo, para que el estómago vuelva al tamaño normal que tenía antes? Ok, una pregunta frecuente y que me hacen muy seguido, y ahora en este programa la pregunta la hicieron, es si se puede expander el estómago después de la cirugía a un tamaño normal. La respuesta es no. Mucha gente piensa que el estómago es una especie de músculo que va a crecer con el tiempo, y la respuesta es no. Lo que sucede, lo que sucede es que la parte más expandible del estómago es la parte que se va a la hora de la cirugía. Lo que pasa es que a veces la gente compara lo que está comiendo ya meses o años después de la cirugía, en comparación al inicio de la cirugía, las primeras semanas o meses donde la restricción está al punto máximo. Entonces, si ustedes comparan años después de la cirugía, en comparación a las primeras semanas de la cirugía, sí va a haber cambio obviamente y tienen más capacidad, pero jamás pueden comparar esa cantidad con la capacidad antes de la cirugía. Entonces, el estómago jamás volverá a ser lo mismo, pero sí da de sí, bajando la inflamación, tiene mayor capacidad. ¿Cuando estoy llena me siento algo mareada? Además, ¿es normal sentir mareos tres meses después de mi operación? En cuanto a los mareos, los mareos son frecuentes y son vistos en el periodo de la mayor pérdida de peso. Estamos hablando de los primeros ocho a diez meses después de la cirugía. ¿Son normales? Sí, y mientras el paciente siga bajando mucho de peso, es normal, es frecuente verlos en los pacientes. Principalmente, si uno se brinca en alguna comida, si no están consumiendo buenos nutrientes, no están tomando sus vitaminas, pero también es muy frecuente en los ajustes del cuerpo. Cuando uno tiene o hace movimientos muy bruscos, se está abrochando las agujetas de los zapatos, se levanta muy rápidamente, se levanta de la cama muy rápidamente, gira uno muy rápidamente. El paciente puede experimentar estos mareos. Es normal, duran unos cuantos segundos, y es el cuerpo donde se está ajustando a sus nuevas tallas, medidas y peso. Conforme el paciente se va estabilizando, estos mareos desaparecen. La pregunta es, el no tener restricción después de la cirugía es totalmente anormal. Hay que revisar esa manga, hay que ver cuál fue la técnica del cirujano, si el cirujano tenía suficiente experiencia, cómo fue que se creó esa manga. Porque la manga, aunque pudiera ser o semeja un procedimiento muy sencillo, que para muchos cirujanos dicen, yo la puedo hacer. Es una cirugía que tiene muchos detalles. Hay que hacerla y crearla con mucho cuidado para cuidar ciertos aspectos, para que el paciente tenga la restricción adecuada para bajar de peso. Por eso, una paciente que se opere y no tiene restricción, algo está mal, hay que revisar, se puede hacer una endoscopía, un trago de barium, un trago de material hidrosoluble, rayos X, para ver qué tan ancho o qué tan ancha fue dejada esa manga para ver qué es lo que está sucediendo. Pero no es normal eso. No olviden utilizar el hashtag AskDoctorA. Si no utilizan el hashtag, no hay manera para que nosotros podamos seguir y obtener esas preguntas que están haciendo. AskDoctorA es bien importante. YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Vamos a estar sondeando esas redes sociales para obtener las preguntas que ustedes hagan. No olviden de suscribirse al canal. De esa manera, ustedes van a ser notificados cada vez que nosotros subamos un episodio y de esa manera no se pierden del programa. Voy a hacer una pregunta. La pregunta del día es, si ustedes siguen algún régimen alimenticio después de su cirugía. Es una buena e interesante pregunta. Pongan sus comentarios aquí abajo. ¿Utiliza usted un régimen alimenticio después de la manga, sí o no? Lo vemos aquí abajo. Interesantes los resultados. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!